Hey amigos, ¿cómo va? Bienvenidos a mi canal y hoy nos vamos de Bahía Blanca Sí, nos vamos directamente a Viedma y de ahí al Cóndor Así que bueno, vamos a ver qué nos espera en la terminal de Ómnibus acá en Bahía Blanca Vamos a conocerlo que tampoco no lo conocemos Así que bueno, vamos a comenzar y seguir con esta aventura Hey, ¿cómo les va? Bienvenidos Y sí, llegamos a la terminal de Bahía Blanca Estamos acá esperando el micro que nos va a llevar a Viedma Así que bueno, les voy a mostrar un poquito de acá, de la terminal de Bahía Blanca La verdad que se ve bastante prolija y me dijeron que hay barcito, hay heladería Hay de todo para poder pasar el tiempo y esperar el micro Así que bueno, nos vamos a dar una vuelta por la terminal de Bahía Blanca Bueno, como pueden ver, del centro está más o menos a unas 15 cuadras, calculen Es bastante cerquita, esta es la entrada de la terminal Vamos a ir A ver si les puedo mostrar un poquito Alejado de... Acá tienen la parada de taxi, así que el que viene directamente acá a la terminal Se puede tomar un taxi tranquilamente Y acá pueden ver, terminal de ómnibus De Bahía Blanca La entrada, pero nosotros bueno, vamos a entrar por otro... Por otro lugar Y vamos a recorrer un poquito de la terminal hasta que salga el micro Bueno, acá como pueden ver, dejamos las cosas en este banquito Nos sentamos a fumar Tienen el estacionamiento Miren, acá está la otra entrada, el otro ingreso a la terminal Miren que lindos los árboles Dicen que es un punto sustentable este Les voy a mostrar este Jesús Que está en esta plaza A ver qué es lo que dice Vamos a ver Vamos a ver bien Estamos cercando acá A ver si lo logran ver Bueno San Francisco de Asís Ahí se ve parte de la terminal Así que bueno Ahora vamos a recorrer un poquito adentro de la terminal Bueno muchachos y muchachas Muchachas Vamos a entrar Vamos a dar una vueltecita acá Por la terminal A ver con qué nos encontramos Bueno, la verdad que la terminal muy ordenada Acá están todos los puestos de los micro Seferino Que es la empresa por la que vamos a viajar Ahora vamos a averiguar si hace falta el ticket Miren qué bueno Acá tienen ropa Escopada Por la vista tienen varios talles Está buena Miren una remerita 1.890 Y tienen descuento del 20% en efectivo Empanadas Tres empanadas Tres empanadas Cuatro cincuenta Una pizza Y seis empanadas Tres mil doscientos mangos Muy bueno Bueno, hay de todo Un barcito Ah, miren qué bueno esto Cosas electrónicas Kiosquito Banco Bueno, súper completa La verdad Qué más tienen por acá Falpampan Un kiosco Panadería Lotería Por si se olvidaron de jugar A los numeritos del día Este barcito Que ahora seguro Que nos vamos a venir A sentar acá A tomar algo Un cappuccino Algo Heladería Wow, miren qué bueno Heladería La Kiara Bueno, súper completa La La terminal Bueno Acá me ven En la terminal De Bahía Blanca Súper completo Todo Bueno, me encanta Bueno A esperar el micro Para ir a Viedma Escuchen Escuchen Bueno gente Ya estamos acá Arriba del micro A punto de De partir Así que bueno Nada Comienza Una nueva aventura Bueno, ya No, no, no No, no, no Gracias por ver el video. 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 Hey amigos, bueno, llegamos, llegamos, llegamos a Viedma. Ya estamos en la estación de micros, acabamos de bajar del micro, así que bueno, esperando ahora a un muchacho con el que arreglamos para que nos lleve a nuestro próximo destino, en realidad donde nos vamos a quedar, que es cerca de la ciudad de Viedma. Se llama la ciudad de Cóndor, una ciudad costera, una mini ciudad. Así que bueno, vamos a ver, tenemos que esperar 20 minutos acá y nos vienen a buscar y vamos para allá. Vamos a ver la casita que vamos a ir, ya te adelanto, a una casa totalmente ecológica. Bueno amigos, esto fue todo, llegamos a Viedma por fin, así que ahora lo que viene en el próximo vlog van a conocer la Eco Tiny House en Viedma, específicamente en el Cóndor. Así que bueno, si les gustó el video dale like, suscríbete que es totalmente gratis y nos vemos en el próximo vlog.